que Dios les bendiga mis amados hermanos que gustazo que alegría saludarlos hoy sábado 9 de noviembre estamos en la serie cartas de amor hoy es el día 20 y este devocional se titula una relación con Dios probablemente uno de los mensajes más importantes que predicamos los cristianos es que es necesario es urgente es indispensable que tengamos una relación personal con Dios es una es uno de los fundamentos de nuestra fe que todo cristiano tiene que tener una relación con Dios de eso se trata ser cristiano de eso se trata ser cristiano no es una religión no somos practicantes de una religión nos no basamos nuestra nuestra fe en rituales si vamos a la iglesia cada domingo si leemos nuestra biblia oramos si tenemos ordenanza celebramos el bautismo celebramos la santa cena y cualquiera podría decir pues esas son cosas religiosas y tiene algo de razón son son costumbres hábitos que tenemos por nuestra fe así como tienen otras religiones en otras religiones se reúnen en viernes en otras en sábado hacen esto hacen lo otro y los cristianos también tenemos nuestras cosas que hacemos de manera periódica tenemos nuestro calendario y celebramos fechas importantes pero ser cristiano es mucho más que eso mucho más que eso de hecho tú puedes hacer todo eso y no ser cristiano de verdad ser cristiano de religión ser una ser un número más en el censo en las estadísticas de cuántos se dicen cristianos pero una cosa es lo que dice ser una cosa es lo que practicas religiosamente y otra cosa es lo que de verdad eres y un cristiano verdadero es uno que tiene una relación personal con dios un cristiano es alguien que habla con dios todos los días alguien que escucha la voz de dios a través de la lectura de su palabra alguien que tiene una relación personal con alguien que conoce a dios es mucho más que una religión ya parezco vaca pero es que es necesario repetirlo mucho más que una religión mucho vamos a leer la palabra de dios en primera de juan 3 21 al 24 no sin antes oral gracias padre santo porque podemos acercarnos a ti dios por la gracia de cristo jesús podemos acercarnos a ti dios mío y hablar contigo qué maravilla dios qué maravilla qué milagro de la gracia que podemos acercarnos a ti hablar contigo dios mío derramar nuestro corazón en tu presencia como un hijo con un padre como un hijo con su padre permítenos tener una relación contigo padre mío amarte y sabernos amados por ti en el nombre santo de cristo jesús oramos amén amén mis amados vamos a leer primera de juan 3 vamos a leer desde el 21 hasta el 24 voy a leer otra vez la nueva traducción viviente como hice ayer dice así la palabra de dios queridos amigos si no nos sentimos culpables podemos acercarnos a dios con plena confianza y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan y su mandamiento es el siguiente debemos creer en el nombre de su hijo jesucristo y amarnos unos a otros así como él nos lo ordenó noten ustedes esto es muy importante porque te acuerdas cuando le preguntaron a jesús cuál es el más grande mandamiento y jesús dijo amarás a tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo amar a dios y amar al prójimo aquel apóstol juan dice lo mismo pero pero nota cómo equipara el amar a dios con creer en cristo jesús eso es lo que creemos los cristianos que amar a dios sólo se puede hacer a través de cristo jesús cristo jesús es el puente cristo jesús es la línea de comunicación entre dios y los seres humanos por eso el gran mandamiento de dios aquí lo dice juan con otras palabras es creer en cristo jesús y amarnos unos a otros ese es el mandamiento de eso se trata ser cristiano de tener una relación con dios y amar a los demás versículo 24 dice así los que obedecen los mandamientos de dios cuáles mandamientos creer en cristo amar a dios y amar al prójimo los que obedecen estos mandamientos de dios permanecen en comunión con él y él permanece en comunión con ellos esto de comunión con él permanecer en comunión no es otra cosa sino lo que hemos dicho al principio de este devocional tener una relación con dios de o se trata la vida cristiana de o se trata ser cristiano de tener una relación con dios no se trata de religiones aquí mi amado hermano ayer hablábamos de quién va al cielo no quién va al cielo quién es salvo cómo saber si soy de dios sabes que no se trata de una religión quienes están en el cielo mi amado hermano los los bautistas no los católicos no los metodistas no los presbiterianos no testigos de jehová menos oye quién está en el cielo entonces no tiene que ver con la religión de la que por más parte tiene que ver con tuviste una relación con dios o no creíste en cristo jesús o no tiene que ver con eso hay una canción por ahí no quiero decir mentiras porque no me la sé muy bien pero es una canción que dice esto que es como un corrido y dice esto de alguien que llega al cielo y pregunta oye quiénes están aquí los pentecostales y le contestan los ángeles que es eso aquí no hay de eso no están los pentecostales aquí los bautistas que es eso aquí no hay de eso los metodistas que es eso aquí no hay de eso testigos etcétera que es eso aquí no hay de eso entonces quienes están aquí y contestan los ángeles puros redimidos por la sangre del cordero no mi amado hermano no es nuestra religión la que nos salva no es tu denominación la que te salva es cristo jesús la sangre de cristo jesús por medio de la cual podemos tener una relación con dios termina diciendo el texto 24 los que obedecen los mandamientos de dios permanecen en comunión con él y él permanece en comunión con ellos y sabemos que él vive en nosotros porque el espíritu que nos dio vive en nosotros de esto se trata ser cristiano de que el espíritu santo vive en nosotros creemos en cristo tenemos comunión con dios nota como esto es una cuestión de la trinidad porque es dios entero todo dios el hijo el padre y el espíritu santo que es un solo dios en tres personas no tengo tiempo para no tengo tiempo ni capacidad para explicar la trinidad pero la creemos con todo el corazón decía el teólogo de la antigüedad el que quiera entender la trinidad perderá su mente y el que la quiera negar perderá su alma y como yo no quiero ni perder mi mente ni mi alma mejor ni la trato de explicar pero tampoco la niego la creo con todo mi corazón ahora si se puede hablar de la trinidad y e intentar explicarla no es el momento de hacerlo pero si de creer que podamos tener una relación con dios a través de cristo jesús en el poder del espíritu santo que está en nosotros y que nos permite orar a dios en el nombre de cristo jesús generalmente eso decimos que es la oración la oración es a dios en el nombre de cristo jesús por el poder del espíritu santo me gusta decirlo de esa manera nuestra comunión con dios es una relación con dios en el nombre de jesús por el poder del espíritu santo déjame terminar con tres enseñanzas para el día de hoy tres desafíos a que nos desafía este final del capítulo 3 de juan a partir de mañana comenzamos con el capítulo 4 del evangelio de juan que es probablemente el más bonito más famoso de todos así es que prepárense porque se vienen cosas grandes pero déjame terminar con este desafío triple número uno desafío a creer en cristo jesús mi hermano hermano para tener una relación con dios hay que creer en cristo jesús no podemos tener una relación con dios sino en cristo jesús cristo jesús es la máxima revelación de dios es dios en persona solo a través de cristo jesús podemos tener una relación con dios por eso cree en dios con todo tu corazón hoy si no has creído en dios creen en el hoy a través de cristo jesús ayer nos preguntábamos cómo saber si soy de dios cómo saber si soy salvo bueno mi hermano si tienes preguntas o si hay alguien que piensa que no lo es hoy es el día de salvación la cuestión es está abierta está accesible no quiero decir que es fácil porque creo que eso la palabra fácil se puede malentender pero déjame decirlo la invitación está abierta accesible jesucristo dijo vengan a mí solamente tienes que creer mi hermano solamente tienes que creer y tu vida cambiará él vendrá a tu vida y su santo espíritu te transformará te llenará y serás salvo tendrás vida eterna tu nombre estará escrito en el libro de la vida número dos un desafío a obedecer sus mandamientos si tenemos una relación con dios obedecemos sus mandamientos pero nota tú que se refiere a dos mandamientos en específico amar a dios y amar a los demás y ese es el tercer desafío un desafío a amarnos unos a otros esta es la carta del amor varios días probablemente muchos días hemos dado la misma enseñanza amar a los demás porque como se nota que amamos a dios en que amamos a los demás hermano te invito a tener una relación con dios de amor ama a dios con todo tu corazón amalo amalo a través de cristo jesús y ama a otros también porque dios ama su creación y si lo amamos a él amaremos también a otros vamos a orar gracias padre santo por este devocional gracias por tu palabra hermosa que nos llena que nos desafía permítenos tener una relación contigo obedecer tus mandamientos amarte con todo nuestro corazón y amar a otros también en el santo y poderoso nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones